Saludos a toda la gente que siempre está en sintonía con el canal y con el programa de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, Visión Mercantil. La verdad es que hoy estamos fuera de nuestro set y yo me siento cómoda, feliz, un programa súper interesante el que le prometemos el día de hoy. La tecnología, las redes sociales, domina el mundo presente y hoy con muchísimo orgullo nosotros vamos a conversar con José Daniel Díaz, pero yo debo decir Daniel's Inside, que tiene su base, sus oficinas, podemos decir como que es recientemente inaugurada en nuestra ciudad de San Cristóbal. José Daniel, de verdad un placer y muchísimas gracias por permitir que Visión Mercantil venga hasta tus oficinas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a ti por tomarte el tiempo y a todo tu equipo de venir a nuestras instalaciones y mostrarle a nuestra comunidad en San Cristóbal que se están haciendo trabajo de valor para desarrollar nuestra provincia y nuestros jóvenes. José Daniel, ¿qué es Daniel's Inside? Daniel's Inside no es nada más y nada menos que una casa productora con el objetivo de crear contenido reflexivo que pueda generar un impacto en nuestra sociedad de manera diferente, no con un contenido regular como se hace y más que eso también una compañía que busca brindarle una ventana de oportunidad a todos nuestros jóvenes que se quieren desarrollar en el mundo del arte y de los audiovisuales. ¿Cómo surge, cómo te surge a ti la idea de la creación de Daniel's Inside? Bueno, Daniel's Inside nos surge de una necesidad. Daniel's Inside era un proyecto que yo tenía en el baúl de los recuerdos de hace mucho tiempo por la necesidad de querer mandar un mensaje, pero en ese momento yo estaba un poquito tímido, no me interesaba como tal ser figura ni tener esa proyección pública, por eso me limitaba al inicio lanzarme. Sin embargo, cuando surgió todo esto de la pandemia, fueron pocas las opciones que pude tener, aparte de eso con el nacimiento de mi hija, fue inevitable que se pudiera llevar a cabo este proyecto. Entonces, ya ahí el tema de la pandemia. ¿Qué hizo el tema de la pandemia? ¿Hizo que tú explotaras en creatividad o como algunas personas como que le dio miedo y se quedaron en su casa guardados? Cuando todo esto de la pandemia explotó, estaban los Estados Unidos trabajando en el sistema, en un trabajo tradicional. Sin embargo, la pandemia nosotros la supimos aprovechar porque esa crisis se convirtió en oportunidad para nosotros, ya que la mayoría de las personas estaban pasando mucho tiempo pegadas a su teléfono y estaban ansiosos de recibir contenido distinto. Y nosotros identificamos la necesidad y comenzamos a darle lo que la gente realmente quería. Bien, yo veo, yo te sigo. Ustedes están en Colombia, en Estados Unidos y en República Dominicana, pero de verdad para nosotros tiene que ser pues de mucho placer la gente de San Cristóbal que la oficina principal de República Dominicana está en la ciudad de San Cristóbal. Señores, eso hay que decirlo muchas veces. Sí, sí, realmente yo soy san cristóbalense. A veces la gente me pregunta por qué San Cristóbal y es por el hecho de que nosotros sí creemos en nuestra provincia, creemos en San Cristóbal, hay oportunidad de crecimiento y viene una ola de desarrollo para todos. O sea, el hecho de que una compañía con presencia internacional venga a San Cristóbal, manda un mensaje claro, un mensaje de cambio, de que no son los mismos tiempos y de que hay oportunidades de crecimiento específicamente para el que quiera crecer. Yo supongo que jóvenes que están viendo esta entrevista dicen, pero wow, él tiene una oficina en Colombia, Estados Unidos y San Cristóbal. ¿Y cómo lo hizo? ¿Con magia? Es con magia, José Daniel. No, no, poder lograr un proyecto como eso requiere mucho sacrificio, compromiso como tal. Yo recuerdo que en esa etapa yo tenía que, cuando todo comenzó, tenía que ir al trabajo y tenía que dedicarle la madrugada completa y dormir aproximadamente dos y tres horas por aproximadamente siete meses. ¿Dos horas y tres diario? Claro, porque había compromisos que habían que ocurrir y el proyecto no estaba realmente generando ingresos en ese momento. Entonces tú tenías un trabajo común y corriente. Claro. Y luego entonces tu proyecto, tu sueño, ya utilizabas las madrugadas para echar adelante este proyecto. Exactamente, exactamente. Yo en la ciudad de Nueva York estaba trabajando con Amazon, haciendo deliveries de paquetes y ese tipo de cosas, que realmente la libertad que yo podía tener, que no estaba en cierto sentido esclavizado a un sistema como tal, porque yo definía cuando podía ir. Y a veces yo sacrificaba cosas, sacrificaba dinero, ok, voy a ganar menos esta semana, pero le voy a dedicar más tiempo a mi proyecto. Y creo que eso fue algo que nos hizo crecer. Bien, ¿cómo entonces tú haces el contacto de tener una oficina en Colombia? Bueno, yo estoy en este mundo de las redes sociales desde el 2014. En el 2016 nosotros recibimos la oportunidad de convertirnos en publisher para el motor de búsqueda más importante del mundo, Google. Y por esa vía nosotros logramos viajar a Colombia a capacitarnos en lo que es el marketing digital. Y allí pudimos vincularnos con los dueños de esa academia y crear una bonita relación. Hoy en día, el que era dueño de esa academia es nuestro director en Colombia. Mira qué interesante. El contenido que tiene Daniel Insight es diferente al de otras páginas o de otro proyecto. Hay gente que dice, no, con un contenido picante, a lo mejor de falta de respeto, de escándalos, yo puedo llegar. El contenido de Daniel Insight es diferente y tú has llegado también. Cuéntanos de esa parte y sobre todo a la gente joven que está mirando este programa. Sí, yo creo que eso se trata de que a veces nosotros como jóvenes no desesperamos por ver el resultado y nos vinculamos con contenido que entendemos que puede generar mayor controversia cuando en las redes sociales también hay un público que busca cosas distintas. Y fue precisamente lo que nosotros definimos. Nosotros no queríamos ni teníamos intención de llegarle a un público que cualquiera podía llegarle, sino a un público que estaba buscando algo diferente y nosotros supimos identificar esa oportunidad. Pero tú también has incursionado, la gente que te sigue, tú tienes actores, actrices, tú también estás muy vinculado al mundo de, podemos decir, del teatro, de la cinematografía. ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos años de Daniel Insight? Bueno, me place y realmente me hace sentir muy privilegiado poder decir que como empresa nosotros tenemos un plan estratégico bien definido y una visión clara de hacia dónde vamos. Una de nuestras intenciones como empresa posicionada en San Cristóbal es nosotros poder movilizar la industria cinematográfica de San Cristóbal. Que muchos jóvenes que tienen talento para la actuación, muchos jóvenes que les interesa desarrollarse como actor, como productor, como guionista, puedan con nosotros tener esta gran oportunidad de llegar a la pantalla grande. ¿Qué necesitan esos jóvenes? Tú y yo ahorita conversamos ampliamente sobre todo este proyecto y tú nos hablabas de eso, de el talento joven que hay en San Cristóbal, pero tú has visto más allá de la curva. ¿Qué cosas tú entiendes que el joven tiene que seguir trabajando, esforzándose? Creo que, y esto es un mensaje que le voy a mandar directamente a todos los jóvenes que me están viendo, creo que uno de los elementos que nosotros como jóvenes debemos tener presente es la disciplina. Es determinante. Es determinante cuando una persona tiene la disciplina y tiene un objetivo claro. Hay que sacrificar cosas, olvidarse de la distracción del momento para que los objetivos realmente puedan ser alcanzados. Y eso es lo que digo, si nosotros como jóvenes tenemos la capacidad de enfocarnos y ser disciplinados, no hay nada que no podamos lograr. De hecho yo veo, Daniel, que tus oficinas están decoradas de una manera totalmente diferente a lo que por lo menos yo he ido. ¿Quién hace toda esta decoración? ¿Quién es el creativo? Bueno, creativos somos todos, pero el proyecto en sí mueve a que la gente realmente saque esa parte creativa que llevan dentro. Por eso es Daniel Inside. La palabra Inside significa adentro. Adentro. Adentro de nosotros como seres humanos tenemos muchísimas cosas que todavía no hemos descubierto. Una de las que nosotros tratamos de mostrarle al mundo es esa creatividad positiva que puede realmente llevarnos a alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Daniel, ¿cómo tú logras contactar, agrupar este equipo de gente con muchas capacidades, con muchas competencias que haya creado? Bueno, esa es una pregunta difícil porque a veces uno no lo piensa. Uno no dice, ah, voy a hacer una empresa porque fulanito va a estar conmigo. Sino que a medida de que el proceso se va dando y las personas se van enterando de la visión y de lo que es, no hay forma de que una de ellas sientan una afinidad por la visión y crean en cosas que todavía no han sucedido. Normalmente, por ejemplo, nuestra gerente, Loida Doñez, yo no creía que ella podía identificarse con la visión al nivel que lo ha hecho. Y sin embargo, eso generó un impacto y fue lo que hizo que parte de esta estructura organizacional pueda estar caminando como está caminando hoy. Bien, también, sé verdad, tú eres una empresa constituida, formalizada, tú eres miembro ya de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal. Y me gustaría ahí, en ese sentido, que tú mandes ese mensaje a jóvenes que están trabajando en proyectos, pero que a veces dicen, es que formalizarse es que es un problema, es que voy a tener que pagarle al gobierno, como que voy a tener muchas situaciones. ¿Qué dice Daniel Insight de formalizarse? No, yo entiendo que para el logro de las metas y de un plan estratégico que ya está definido y está claro, formalizarse es el paso número uno que debe dar cualquier emprendedor, cualquier joven que tiene el deseo de tener una empresa. ¿Por qué? Porque formalizarse abre puertas, puertas que a veces nosotros entendemos que nunca se van a abrir o que nunca nos van a escuchar porque nuestro proyecto no va a ser relevante. Entonces, cuando uno se formaliza como empresa, se comienzan a dar alianzas estratégicas, comienza, en cierto sentido, esa visión no solamente a cumplirse, sino que otros empresarios que tienen intereses en común puedan apalancarse de tu actividad. Que por cierto, tú mencionas la palabra empresario. Cuando Daniel Insight llega a San Cristóbal, ¿recibe el apoyo de algunos empresarios? ¿O tuviste como que, bueno, qué difícil es San Cristóbal? ¿Hubo esa solidaridad de otros empresarios jóvenes igual que tú aquí? Yo, honestamente, le puedo decir que tuve el privilegio de comenzar mis emprendimientos muy jóvenes, donde empresas de acá me dieron el apoyo cuando nada de esto existía y creyeron en una visión de un joven que quería hacer algo distinto. Creo que eso fue lo suficiente y estoy bastante agradecido con ello. Agua Castalia, Supermercado Saomi, un sinnúmero que si lo menciono a todos nos terminamos hoy, pero creo que sí, creo que ha habido un apoyo del sector empresarial para nuestro proyecto y nuestra visión. Es decir, que es importante esa parte, que cuando tú tienes unas ideas, la plasma con responsabilidad, con disciplina, siempre aparece el apoyo de las otras personas. Así es, y más cuando uno hace la cosa por donde la tienes que hacer. O sea, gracias a Dios, nosotros vincularnos a la Cámara de Comercio nos está abriendo otras puertas y de eso se trata, una relación ganar-ganar. No solamente somos una empresa, quiero que la conozcan, no. Una relación ganar-ganar a favor de San Cristóbal, a favor de nuestra comunidad. Hay gente que a lo mejor hace un trabajo parecido al tuyo, pero no tiene una estructura formada. Y quizás medio se preocupa. Dice, llegó Daniel Insáez a quitarme el espacio. ¿Qué tú dices, Daniel? No, me río porque realmente a veces los jóvenes pueden percibir todo esto, porque ven la formalidad, ven la organización, lo pueden percibir desde un punto que no es el correcto. Sin embargo, le puedo mandar un mensaje hoy y nosotros estamos aquí precisamente para poderle brindar el apoyo que a ustedes les hace falta y que ustedes puedan realmente llegar a un mercado internacional. Ahí está. Señores, de verdad, agradecerte, Daniel, que nos hayas permitido a todo el equipo de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal venir a tus oficinas, ¿verdad? Y hacerte algunas preguntas que a veces yo sé que son algo común, pero hay que hacértelas para que la gente reciba mucha información y además, pues, un contenido sumamente interesante. Decirle a la gente, a los comerciantes de San Cristóbal que debemos estar sumamente orgullosos de esta empresa. Señores, en San Cristóbal, nada que envidiar, ni al distrito, ni a la provincia de Santiago, donde generalmente es como con quien hacemos esa semejanza. Daniel Insights, definitivamente un orgullo para la provincia y para el país. Daniel, muchísimas gracias por permitir que la Cámara de Comercio venga aquí a tus oficinas. Gracias a ti por tu tiempo y la idea es esa. La idea es que realmente nosotros podamos mostrarle al mundo nuestro potencial, nuestro talento y podamos decirle de San Cristóbal que se puede sacar cosas grandes. Ahí está. Señores, recuerden, suscríbanse, denle a la campanita. Nos vemos la próxima semana con muchísimo más contenido de calidad por aquí, por el programa Visión Mercantil. Gracias.